Uno de los grandes eventos que va a tener el sector ferretero a partir del año 2018 es el Tour Ferretero. Fue aprobado en las últimas horas en el marco de la reunión de comisión directiva de Cafamar, la realización conjunta con FEIVA en lo que será esta primera edición del Tour Ferretero 2018. Va a ser quien organice justamente esta actividad, la Unión de Ferreterías de Buenos Aires, la UFERBA que está conformada por ambas entidades que te mencionábamos, tanto Cafamar como FEIVA. Lo importante es que va a tener una agenda de cuatro localidades. En principio, Mar del Plata, que va a tener su primera etapa los días 27 y 28 de abril, y también las ciudades de La Plata, Bahía Blanca y Tandil. La idea es que los ferreteros puedan aprovechar directamente, llegado desde los distribuidores y los fabricantes, los productos que luego se comercializan en el mostrador, pero que tengan también la posibilidad de comprar a muy buenos precios, y que los distribuidores y los fabricantes tengan la oportunidad de llevar adelante excelentes negocios en el sector ferretero. Como te decíamos, se viene el Tour Ferretero 2018 organizado por UFERBA, con la realización de Cafamar y de FEIVA y la comercialización de MF Cuadrado Contenidos.